Este 16 de julio los católicos en Colombia celebran el Día de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores, bomberos y cantantes del género vallenato. Este día la comunidad aprovecha para orar y agradecerle a la Virgen del Carmen por los milagros y festejar su aparición en el mundo. En Colombia, en el marco de esta conmemoración, se llevan a cabo diferentes lugares del país, caravanas y procesiones para celebrar con los creyentes católicos el Día de la Virgen del Carmen, que se le apareció en 1251 del 16 de julio al Santo Simón Stock, junto al mar de Tierra Santa en Israel. Los devotos a la Virgen del Carmen la veneran como la patrona de los conductores y de las Fuerzas Armadas, porque según ellos, por medio de la oración, la Virgen les ha salvado la vida del peligro. Esta celebración no solo se lleva a cabo en Colombia, sino en todo el mundo. En esta fecha, las iglesias de Barranca Bermeja y entidades conmemoran con la comunidad de la ciudad el Día de la Virgen del Carmen por medio de recorridos por diferentes comunas de Barranca Bermeja.